Señor solo tu reinas vestido en un gestal Ceñido de poder desde la eternidad Sentado en tu trono te vienen a adorar Los ángeles proclaman de tu inmensidad Tú eres santo, omnipotente, incomparable El gran yo soy, rey soberano Dios infinito, cuán deslumbrante Es tu esplendor, Dios majestuoso Glorioso y sublime, sin principio ni final Cuán grande y temible tú no tienes igual Ni muerte ni sepulcro te pueden destruir Victorioso e invencible, siempre vas a existir Tú eres santo, omnipotente, incomparable El gran yo soy, rey soberano Dios infinito, cuán deslumbrante Es tu esplendor Tú eres santo, omnipotente, incomparable El gran yo soy, rey soberano Dios infinito, cuán deslumbrante Es tu esplendor, Dios majestuoso 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 No es mi esposo No es mi esposo